... Entre medio... ...el Consejo Deliberante... ¿Por qué se levanta la sesión? Porque hay una desorganización, hay una falta de respeto y no se puede continuar con el orden del día. Y la verdad que nosotros no vamos a tolerar esas cuestiones. Nosotros acá tenemos que hacer respeto al reglamento interno, miren lo que es esto. Nosotros estamos haciendo cumplir. Acá en el artículo 89 dice que todos los expedientes se discutirán brevemente, salvo moción en contra realizada, aprobada por el cuerpo, y posteriormente se remitirán a la comisión correspondiente. Nosotros estamos discutiendo expedientes que tienen que ver con los problemas de la gente y las cuestiones personales, las cuestiones políticas ya tienen que dejarlas de lado. Nosotros pedimos desde el principio, ellos no nos quieren responder lo que pedimos, desde un principio, desde que exigimos desde un principio. No nos quieren dar respuesta, se levantan de la mesa. Me parece una falta de respeto total para nosotros. Bueno, concejal, situación escandalosa esto. No, ¿sabe lo que pasa? Estamos exigiendo desde el 10 de diciembre que se nos muestren las resoluciones y nos presenten el personal personalmente. Ese ha sido todo el... ¿Cuánto personal hay para usted? Alrededor de 35 personas trabajan en el Consejo Liberante, de los cuales 4 son nuestros secretarios. Lo hemos presentado y esto es lo que se manifiesta. La concejal Galleguillo manifestó que tiene gente trabajando en la calle, esto es una falta de respeto total. Exigir documentación pública es esto. Acá cada vez que exijamos una documentación pública que nos corresponde por derecho y por ley, van a levantar la sesión, una falta de respeto total. No, la verdad que con este desorden que hubo acá en el Consejo, la verdad que yo lo único que yo solicito es que esto se normalice para poder continuar después con la sesión. Así que no es la idea hacerme cargo, sino que se trata de normalizar la situación. A mí me parece, la verdad que más una vergüenza es la falta de respeto total, no solo entre nosotros, sino también ante la gente. Por eso yo muchas veces, muchas veces, señor Jaime, pedí que esto sea a puerta cerrada. Esperen, esperen, déjenme terminar de hablar, déjenme terminar de hablar para que yo dé mi idea y el que la quiera aceptar, la acepta, y el que no, también. Pero es lo que yo pienso, ¿sí? A mí me parece que lo normal es que todos los problemas se resuelvan en la mesa a puertas cerradas y después se diga, entre todos resolvamos.